Una conmoción sin precedentes acude los cimientos de la monarquía británica. Una revelación explosiva ha desatado un torbellino de especulaciones y debates en torno al príncipe William y Meghan Markle. Fuentes cercanas al palacio sugieren que William habría impedido que Meghan luciera las emblemáticas joyas de su fallecida madre, Lady Di, durante su enlace con el príncipe Harry. Este gesto, aparentemente trivial, se suma a una creciente lista de fricciones ya evidentes entre los hermanos y la turbulenta relación de Meghan con la casa real. El afán de William por salvaguardar el legado de Lady Di parece haber abierto una nueva brecha en la ya tensa relación entre Meghan y la institución monárquica. El príncipe William, como futuro sucesor al trono británico, siempre se ha erigido como un férreo defensor de su estirpe y del patrimonio que encarna. Según revelaciones de analistas de la realeza, William habría manifestado inquietud por la celeridad con la que su hermano Harry y la otrora actriz progresaban en su idilio. Históricamente unidos por un vínculo inquebrantable, los príncipes William y Harry habían compartido una conexión singular a lo largo de sus vidas, pero la irrupción de Meghan en la órbita de Harry y la vertiginosa evolución de su romance parecen haber activado las alarmas en el heredero al trono. En una obra literaria reveladora, se afirma que el príncipe William realizó una petición insólita a la reina Isabel, velar por que Meghan Markle no portara las invaluables joyas de Diana, en contraste con la prerrogativa concedida a Kate Middleton, consorte de William. Esta resolución establece un marcado contraste con el trato dispensado a Kate, quien ha sido avistada en múltiples ocasiones engalanada con piezas emblemáticas del acervo de Diana. Las legendarias alhajas de Lady Di trascienden su valor como meros ornamentos, encarnan un legado profundamente arraigado tanto en lo emocional como en lo cultural. La princesa de Gales, venerada por su estilo incomparable y su corazón magnánimo, ha dejado una huella imperecedera en los anales de la realeza. Sus joyas no son simples objetos preciosos, sino testimonios tangibles de su memoria y su influjo perdurable en el mundo. La determinación de William de limitar el acceso de Meghan a estas piezas inestimables sugiere una custodia celosa de este legado, reservándolo para aquellos plenamente integrados y en sintonía con los principios y tradiciones de la familia real. Desde que sellaron su unión en 2018, el príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado una serie de decisiones que han agitado las aguas sosegadas de la realeza británica. Sus existencias han sido un vórtice de acontecimientos desde entonces, desde alumbramientos regios hasta entrevistas televisivas impactantes que dejaron al mundo estupefacto. Cada movimiento, cada resolución parece haberlos alejado más del palacio y acercado a una autonomía que pocos vislumbraba. Culminando en un gesto sin parangón en 2020, Harry y Meghan anunciaron su abdicación a los roles de primer orden dentro de la familia real. La dinastía real británica siempre ha estado envuelta en un halo de enigma y tradición, pero las recientes revelaciones han proyectado luz sobre las fisuras internas que separan a los hermanos, el príncipe Harry y William. Desde sus días de infancia en Kensington hasta los recientes desencuentros públicos, cada paso de Harry y Meghan ha estado signado por desafíos imprevistos dentro del círculo áulico. La asimilación de Meghan Markle en el seno de la familia real ha sido una odisea plagada de escollos, enfrentándose a las expectativas y el escrutinio implacable de la prensa.